Bueno, hasta la última nos vamos Quiero decir un mensaje Un mensaje elocuente Un mensaje elocuente, claro y transparente Capaz de atravesar a cualquiera Capaz de atravesar a cualquiera que por muy sucio sea Sería atormentado de darle atormento Es el yacimiento de la tranca Es el funeral de las mentiras Es la luz divina que llega en tiempos tan amarguradida Es la cruz torcida por los alientos que nos aclara las mentiras Es un puño crudo y duro por la rabia que sentiste Sientes y sentirás, es la gran verdad, es la energía pura Basta de prejuicio y de empatía Estás solo y solo morirás No esperes nada de nadie porque envenena el alma No esperes nada de nadie porque enferma la mente No esperes lo que esperas porque esperando no llegarás a ningún puto lado Solo escucha la voz y siente el ritmo Porque la voz de la rabia es con ritmo maldito ¡Gracias! 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 Que cantas de amor Tata-tata-tata Cantando el techo de mi amigo Tata-tata-tata Aú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! Tata-tata-tata Cante de amor Tata-tata Tata-tata-tata T taxation Tata-tata-tata T 올라aman Vamos con la atención Tata-taca-tata-tata La trompeta ¡No! ¡Es mi amor! ¡No! ¡No! ¡Es mi amor! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una mano, veamos más ¡Que es atraente! ¡Un navario voy a montar, un navario voy a montar! ¡Un navario voy a montar, un navario voy a montar! ¡Nario, papá, papá!